Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en el partido de vuelta contra el Odinense Como veis tengo un nuevo equipo azul Es vuestra Piatri de segunda punta, Jonas arriba Bueno, Jonas también de segunda punta, dos segundas puntas No, vamos a esperar un momento Es una posición delante de los centros, que tenga menos de 4 Y Bernard, interior izquierdo, está naranja, vamos a probarlo Claro que en la vuelta no creo que le ha dado muchos problemas Soldado sigue azul, no lo entiendo, bueno Esperemos que para los cuartos esté bien, esté fresco Porque lo necesitaremos, porque vendrán equipos más chungos Primero en Mestalla, Valencia Odinense Vamos a empezar el partido chavales Mestalla 6 fase de Champions Para enfrentarse a Odinense Que acordaros que en el partido de ida Al Gavé, 0-2, estoy grabando todo seguido Porque me voy para Ibiza Y necesito vídeos, así que estoy grabando todo seguido Vamos para allá chavales Piatti la toca para Valencia Y a Barragán Que tiene que jugar Barragán porque estaba también bien No es que todos estaban azules Sube Barragán, cuidado que el español Se quiere aprovechar de esa banda derecha Quiere demostrar lo bueno que es Y lo torpe que de momento se ha caído De momento se ha caído Pero recupero a Valón De momento el jugador que ha tenido más Pero tras del Valencia se llama Barragán No sé cómo Espera Jonas, Jonas, Jonas La juega para Fegulí En francés Piatti Es que es muy lento Piatti Bric Valencia Lo veis, hay 2-0 en el marcador Sin problemas Tendría que tener este partido Tendría que tener muchos problemas Pero no se la tiene que jugar Aunque no juegan muchos titulares Aunque están azules Si no los pondría Pero bueno Vamos a ver cómo se nos da el partido Tampoco estamos un mal equipo Tenemos un buen equipo para soñar Para disfrutar de... Con la Champions Matié Matié para Bernat Bernat con el balón Para Piatti Piatti la juega para Fegulí Jonas Le pega Jonas Era fuera de juego Valencia de momento Quiere sorprender Tampoco se quiere relajar Está en su campo Su afición no tiene que echarse atrás Juega de local Y no tiene que echarse atrás Ni mucho menos Tiene que salir a tope Para demostrar Que es superior a este equipo Aludinense Que en el partido de ida No hizo nada El hombre con más peligro Se llama este hombre Di Natale Que es el único que puede Sorprender algo Y Barreto a lo mejor Cuidado Matié El Valencia Tiene que conservar El marcador así Así que de momento Así está bien Aunque tiene que Tendría que abarcar un golito Para que no haya sorpresas Todo con un 0-2 Pues le pone La prórroga Pero Pero claro Si el Valencia La marca Y si el Valencia Oudinense te marca Tres goles Pues Pues cojo ojo Porque igualmente Aunque Imaginaos que Oudinense Hace la sorpresa Y te marca Dos goles Y con un tercero Ya tienes que marcar Cuatro goles Así que Sin sorpresas Tendría que haber Saben que A lo que juegan El Valencia Y no tendría Tendría que estar Tendría que salir al ataque Como hizo Contra Udinense En el partido de ida Si así no debería Darle problemas Y ir a por goles Y ir a ganar el partido Que es lo que tendría que hacer Y así No tendría que dar Es sorpresa Ya está Vamos Piatti Luchándola Vamos Piatti Jonas Piatti Piatti solo Piatti gol Del Valencia Piatti No perdonan El uno Contra uno Gol, gol La Ludinense La le valen Cuatro goles Para clasificarse No Tres goles Tres goles Para clasificarse Igualmente Tiene que marcar Tres goles El Udinense Aunque Valencia Ya no habrá Prérroga Está claro Que ya Prérroga no habrá Vanega Vanega para Piatti Muy bien el balón El Valencia De nuevo Piatti Piatti le puede pegarse Desazgo la defensa Se nota que Piatti Es un jugador titular En el partido Ya no estuvo Piatti es un jugador Que puede hacer mucho daño Por parte del Valencia Vidra Tino Costa Se lo saca Cuidado 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 Domisi Abdi Cuidado Nada Barragán Intentando recuperar No puede Fegulí Abdi Barreto Que te la meto Matías Barragán Fácil Intenta jugar Para Piatti Que está de segunda punta Está causando peligro El argentino Tiene mucha rapidez Es lo que le faltaba El Valencia En el partido Aunque llegó Ganó bien Ganó bien No se pudo quejar El técnico Israel Martínez Porque la verdad Que jugaron muy bien Aunque sin Soldado Sin Piatti Su equipo jugó bien Hoy está Piatti Que suena mucho peligro Está buscándolo más arriba La rapidez Y esos pases en verticales Le pueden hacer mucho daño Le pueden causar factura Aluminense Muriel Muriel para Barreto Cuidado Cuidado que Barreto tiene Ya sale Víctor Ruiz Y Matías Que la defensa de Valencia Hoy juega Bernat Piatti Se equivoca Aunque recupera Tino Costa El argentino también Quien ahora argentino Es el Valencia Vanega Tino Costa Piatti Que no me salía Vanega La juega fácilmente Para Diego A ver si juega Diego 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 Piatti 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 Tiene poca consistencia Tiene poco físico Y se le echan fácilmente arriba Va a subir Vanega A rematar Que me se dio bien En los partidos de liga Fue a rematar Vanega Y la verdad que se dio bien Feguli Barragán Barragán le puede pegar En la liga mía me refiero Fuera juego Ahí fuera de juego Vidra 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 falla Todo lo fallable Vidra Podría haber Hecho un poco más Vidra Podría haber marcado Y podría haber dado Otra vez Unas esperanzas Audinense Jonas Madre mía Que paradón De ahí de Brick Creo que juega Uy Bernat Bernat Madre mía Cuidado Muy bien Bernat Está ahí presionando Sacando su centro Que no se esperaba No Piatti no Vanega Vamos con Vanega Aunque tiene costas más alto Vanega Se puede adelantar Para el mundo Vanega Lo despeja Lo despeja el portero Creo que lo ha despejado Un jugador en la línea Bernat Se hace ahí Barragán Sí que Barragán Madre mía Barragán El jefe Piatti Ahí puede recuperar Valencia Matié Matié para Bernat Jonas Fuera 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 Acordaos que el brasileño Sería Entero centro Y no ha marcado De los tres goles De la línea No ha marcado Ha marcado Guardado Pablo Hernández Y a Piatti Domisi 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 con el balón Para Muriel Muriel Intente Barreto 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 Muriel La pone para Domisi Fuera de juego Domisi Vidra Fuera Primera parte Concluida Que rápido Pasaba la primera parte Me ha pasado Tupe rápido Estamos en diversión Siete tiros a puerto El Valencia Con Domisi Creo que ha sido Dos o tres o cuatro No sé Que ponía tres No acuerdo Que lo he pasado rápido Lo siento Juega El Udinense Abdi Cuidado la presión Ahí De Koda Abdi Abdi Juega para Pinzi Bernat Intentando recuperar Recuperado Mitzi Cuidado 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 Con Abdi Abdi Bernat Matié Para Vanega 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 Tocándolo Para Tino Costa Tino Costa Sube Tino Costa Piatti Es que no más el desmarque Bernat No más el desmarque Ahí El problema ha sido de Bernat Que debería hacerme el desmarque De haberse quedado solo Pero como no Todavía no está acostumbrado A este equipo Víctor Ruiz Fácil Pero muy fácil Víctor Ruiz Muy fácil Matié Falta No hay Bernat Nada Nada Se en cambio Yo no hago cambios Nunca Si os dais cuenta No me hacen falta Y se alargaría mucho Si hago cambios Así que tampoco quiero que se alargue Piatti Centro de Matié Malo que está Piatti Piatti es muy bajito Y no es Para rematar Que Valencia todos son bajitos Ah Ricardo Costa A ver si puede recuperar el Valencia Domitzi Y Natale Abdi Fácilmente La Ronald No anima Falta Falta de quién No lo entiendo Valencia 1 Udinese 0 Piatti con el balón Sigue el argentino Madre mía Que clase Jonas Vamos Jonas Se adelanta la defensa Del Udinese Yo creo que Debería ser un recorte Pero no se la juegan Batino Costa Es el más alto De la clase Vamos Jonas Siendo ahí Quería hacer un pase O algo Matié recuperando Balón Para Bernat Fregoulis Corner de nuevo Bueno Vamos a poner El francés Vanera intentando rematar No puede Bernat Cuadrado Y este no se la juega Cuidado Algonar mero Hidra Vidra Vidra Ahí fácil Vamos Panega Vamos Panega Lo juega para Piatti Piatti Cuadrado Para Muriel Muriel con el balón Muriel Recupera Matié La defensa de Valencia Está segura ahora mismo Buscando a Jonas Muy bien Jonas Vamos Jonas Jonas Al larguero Sigue Fegoulis Cuidado con Jonas Le puede pegar Ahí está Brick Madre mía Lo que ha tenido Brasileño Tino Costa Albert Le pega Que mal le pega Madre mía Chico Madre mía Chico Brick La pone Brick Ahí el largo Quiere buscar Vanera Nada No puede recuperar Valencia Abdi 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 De nuevo Ricardo Costa Fácilmente El Valencia Tino Costa Ahora ahí Tino Costa Buscando a Piatti Muy bien El argentino Lo buscaré al argentino Es rapidillo O se equivocó Yo creo que debería haberla pasado En vez de centrarla Uy No se complica No se complica El udinense Pero esto hace que Pierda balones El udinense Me refiero Y de momento no está demasiado claro Lo que quieren Hacer Ni nada Cuidado con él Vidra 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 Le sale Víctor Ruiz Al paso Vidra Gol de el udinense Han pactado El udinense Cuidado Cuidado Que el udinense Se va para arriba Que minuto estamos 75 Cuidado Que me estalla Entra el miedo Porque un gol más No pasaría nada Pero dos más Estaría el Valencia Eliminado Acordaros Tanto perdonar El Valencia Falta Falta Por fin le pita Largo a Valencia Porque madre mía No han pitado nada Los pobres de falta Vanegas Vanegas Tino Costa Ahí Piatti Bernal Madre mía Jonas Puede coger el rechazo Se lo merecía el Valencia No podía perder este partido Ni empatarlo Tiene que ganarlo Garca Jonas Para tranquilizar A la afición de Mestalla Y ha hecho muy bien Bernat Ahí Podría haber marcado El pobre Pero ha marcado Jonas Ha marcado el brasileño De rebote Le vale al Valencia Le vale y le sobra Le vale y le sobra Yo creo Que bien Matié Le aplauden a Matié Mestalla Piatti Vamos Argentino Vamos Argentino Lo puede liar Tiene que parar ahí Y muy bien Neuton Ahí Muy bien Neuton Muy bien Se equivoca Piatti a punto de recuperar Vamos Bernat Bernat ante el cuadrado Juega Barragán Matié Para Bernat Esta juega ahí Muy bien En el de Valencia Con esas paredes Ahí Fena Febuli Va a poder liar Matié Muy bien Recuperando Madre mía Matié Joder Se adelanta la defensa Muy bien Muy bien Ah Porque Bernat Es que el pobre es malo Vale La vida real Es un buenillo Pero aquí en el pro La han hecho con 67 No puede ser más el pobre Bueno Valencia Se va a clasificar No va a haber sorpresas Y va a ganar su partido 2 a 1 Va a buscar el largo Va a cuadrado Domitzi Quien tocó bien Le tocará el sorteo Al Valencia Víctor Ruiz Intenta de recuperar Podrado la va a poner Vidra Nada Valencia va a ganar el partido Se va a sacar de encima Se acaba el partido Mestalla Gana 2 a 1 Al Udinense Con 3 tiros a puerta Al Udinense 4 Vectoria merecida Mejor jugador Jonas Jugador Jonas De partido De Piatti Jonas Y el Madrid No ha pasado el Madrid Ha eliminado el Real Madrid Ha pasado el Barça Ha pasado el Valencia La Juventus ha pasado El Manchester también El PSG también Todos los favoritos han pasado Excepto el Madrid Que ha sido eliminado De la Champions Y ahora veremos el sorteo Un muro de Nuevo apodo Mejor Veremos el sorteo Quien ha tocado De nervios Quien ha tocado Todos los equipos son fuertes Más flojillos el Oporto Se me ha podido tocar el Oporto Mejor que mejor Pero bueno También para la serie Manchester Un Barça Un Arsenal Molaría eh Pero bueno Vamos a ver Quien ha tocado El Barça Muy bien El FC Barcelona Y encima la vuelta En el Camp Nou El más chungo Bueno Después os ha gustado Chavales Like favoritos Próximamente Contra el FC Barcelona Un saludo Y hasta la próxima Que les digo Adiós